Bien, repasamos las preguntas que nos llegaron a nuestro Instagram, allí el otro lado de la pandemia y casi que las respondimos a todos respecto al regreso de las clases, respecto, bueno, falta la fecha, ¿cuándo se va a pagar el próximo IFE y hasta cuándo creen que se va a sostener el IFE? Bien, están terminándose en este momento los últimos pagos de la segunda etapa del IFE y una vez terminado este calendario se arranca en el mes de agosto con el pago de la Asignación Universal y ahí empiezan a percibir ya la tercera cuota del IFE. Bueno, se ha hecho un trabajo importante y una de las cosas para destacar y como para cerrar una idea y dejarlo como uno de los aspectos en los cuales hay que focalizar es que esto ha permitido la bancarización de casi dos millones y medio de personas que no tenían una cuenta bancaria. Esa es una de las grandes balances positivos también, si hablamos de inclusión y de... tuvo que hacerse un poco de manera forzada, pero bueno, se apuntó a eso, fue un poco, como decíamos antes, para la gente un poco complicado acceder, pero ha posibilitado dar un paso importante. Y con respecto a los trámites del ANSES y de lo que hablábamos antes de la cuestión presencial, se ha implementado por vía de la página la atención virtual de una gran cantidad de trámites que entiendo vino para quedarse, vino y se tuvo que implementar de una manera así un poco rápida, pero iremos perfeccionando y agregando cantidad de trámites, pero eso va a posibilitar de acá a futuro y por eso es importante que la gente vaya haciéndose la idea de que todo el tema de la virtualidad y de la necesidad de acceder a las vías tecnológicas para hacer los trámites está adquiriendo una importancia, no se va a ir y adquiere una importancia muy grande de acá a futuro porque esto, como bien estamos diciendo, no se termina mañana. Absolutamente. Los permisos de circulación, ¿qué problema al principio si te servía uno, si no te servía otro? ¿Qué podían pasar? ¿Las sanciones? Claro, tal cual. Como decíamos antes de ir al corte, la realidad es que era semana a semana, incluso en la misma semana se iban modificando algunas comunicaciones, algunas decisiones administrativas. Y no entendía nada, esa es la realidad. Claro, y algunos decretos. Y bueno, además después estaban los permisos de circulación nacionales, los permisos de circulación provinciales. A eso recordemos, sumarle los permisos para situaciones particulares que eran los de volver a casa para quienes habían quedado o los había encontrado, el aislamiento en otro lugar que no era residencia fija, tenían que volver, se requería un permiso especial. Al principio cuando eran esenciales y cuando no, porque también ese era otro permiso. Claro, también, exactamente. Después, a medida que se fueron incrementando e incorporando las actividades esenciales a una mayor cantidad de actividades, ya la situación fue un poco más sencilla. Pero bueno, también cuando van ocurriendo, lo que hablábamos antes, brotes o rebrotes, casos de localidades cercanas a Rosario, que están con 14 días de aislamiento y vuelven a regirse por decretos anteriores y por decretos posteriores sale, por ejemplo, el decreto del gobernador de provincia, donde establece que determinada localidad, por ordenamiento del Ministerio de Salud provincial y nacional, define que determinada localidad vuelve a fase 1. Por ejemplo, vuelve solamente al desarrollo de actividades esenciales. Como pasó en Ceres. Entonces, ahí te tenés que, como pasó en Ceres, como pasó en Bombal o varias localidades del departamento de Rosario. Bueno, interrumpí un ratito porque tenemos al secretario de Salud de la provincia que nos va a clarificar muchos aspectos, al doctor Jorge Prieto, al que le agradecemos que justamente hoy estuvo en Rafaela y ahora lo tenemos aquí, en el otro lado de la pandemia. Doctor Prieto, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, aquí compartiendo esta tarde y con una pregunta puntual que nos hacíamos respecto a esto que señala Nación, como que en Rosario, en el departamento de Rosario y circulación comunitaria, y en la provincia desestimaron esta posibilidad. ¿Cómo es la situación hoy de Rosario? No, desestimado no. Lo que se estableció por decreto era cómo ingresaban las pacientes, las personas que ingresaban desde otra provincia, eso es uno de los decretos que establece, y otro de los decretos que establece es la circulación comunitaria que hay en el departamento de Rosario, que limita solamente esa región y le deja o quita algunas flexibilizaciones de lo que hace la fase 4, pero continúa con fase 4. Perfecto, pero hoy podemos decir, a diferencia de lo que es circulación por conglomerado, que en Rosario hay circulación comunitaria? Claro, lo que pasa es que ¿cómo se define lo que es una circulación comunitaria? Cuando usted tiene fases donde aparece uno o dos casos, fase 1, fase 2, cuando aparecen dos o tres conglomerados identificados perfectamente, fase 3, cuando aparecen varios conglomerados, pero algunos casos que no los podemos enlazar o coordinar con ninguno de estos dos conglomerados o clúster, y cuando aparecen un montón de clústeres que si bien los tenemos identificados y sabemos que hay conglomerados en diferentes lugares que no se vinculan entre sí, por definición y por consulta que se hace siempre con el Ministerio de Salud de la Nación, con el Departamento de Vigilancia Epidemiológica Nacional, se estableció que hay una circulación comunitaria. Perfecto, aquí tengo como panelista de todas las tardes en el otro lado de la pandemia al doctor Eduardo López, ex Secretario de Salud de la Ciudad, que le va a hacer también una pregunta. Doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Doctor, ante esta situación de la confirmación de la circulación comunitaria en Rosario y en el Departamento de Rosario y atendiendo la vinculación que la región tiene y también conociendo lo que conocimos ayer, el caso este de Ataliva, del paciente que fue detectado positivo en el día de ayer, confirmado positivo en el día de ayer, ¿cuál debería ser la recomendación para aquellas personas que deben realizar un viaje, ya sea por trabajo o por alguna cuestión de atención médica a la ciudad de Rosario, como te decía, atendiendo esta realidad que vivimos en la región de relación directa con la ciudad de Rosario y la zona? Sí, con respecto primero al caso de Ataliva, que fue un hallazgo dentro de quirúrgico de una persona que asiste a un inspector privado en la ciudad de Rosario con una cirugía programada que había sido totalmente pautada vía virtual y que lo único que hizo fue su traslado en un vehículo particular, si interna se hace en su padre, da positivo, ¿no? O sea que el periodo de contagio, de incubación, nunca le daría al tiempo que inculcaría una responsabilidad en lo que hace a la institución en Rosario a ese viaje a Rosario. Sí tenemos que investigar ese caso, si existe algún otro nexo epidemiológico, algún otro contacto que muchas veces lo encontramos, hay muchas veces no, a veces al reinterrogatorio de las personas, recuerda haber estado en contacto con alguien que puede haber venido de otro lugar. Pero este es el caso puntual. El departamento de Rosario, que corresponde a Rosario y Gran Rosario, tiene algunas prohibiciones de las flexibilizaciones que se venían haciendo, como son las reuniones familiares y el desplazamiento que hacen hasta un determinado límite, desde los que no son trabajadores esenciales. La importancia y qué recomendación haría yo cuando estamos en una fase de distanciamiento preventivo obligatorio, ¿no? En una fase de ASPO, como determina el decreto para otras provincias, digamos, de aislamiento preventivo social obligatorio, es tratar de extremar todas las medidas que son improntas de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Eso es fundamental en este momento. Si guardamos todas estas medidas, lo que nos está permitiendo aplanar, nos permitió aplanar la curva durante mucho tiempo, y cuando aparecen estas pequeñas flexibilizaciones, ha hecho que empiecen a aparecer estos clústeres, estos conglomerados, que han perdido su vínculo y hace esta circulación comunitaria. Toda aquella persona que exista, un inspector allá, tratar de extremar, que sea como recomendación. Todo lo que se pueda reprogramar, yo indicaría reprogramarlo. Todo aquello que sea de urgencia debe ser asistido, porque va a ser atendido con las mejores normas de bioseguridad, como usted atiende a cualquier urgencia. Usted médico también le responde a eso, digamos. Nosotros frente a un paciente siempre lo atendemos como que fuera positivo, y de esa forma tenemos que comportarnos ante un acto que sea invasivo. Si no, respetando lo que son las normas de bioseguridad, no tendríamos que tener riesgo. Si no, estaría todo el personal de salud que asiste a pacientes adrientes, a pacientes con distintas patologías, estaríamos por fuera del sistema y en aislamiento permanente. Yo creo que acá lo más importante es que el equipo de protección personal, las normas y las medidas de bioseguridad se sigan cumpliendo e implementando tal cual lo establecen los protocolos. Si nosotros nos salimos de todo protocolo, seguramente no vamos a poder vencer ni luchar juntos en una pandemia. Muchas gracias, doctor Prieto, por compartir estos minutos aquí, en el otro lado de la pandemia, en Rafaela. Muchísimas gracias a ustedes, bueno, a mí estuve ahí por la ciudad haciendo una capacitación, reforzando todo lo que son las estrategias que viene llevando el gobierno provincial, mostrar también algo muy importante que tiene la ciudad de Rafaela, que es estos dos sillones para hemodiálisis crónica con que encuentra hoy uno de los efectores, dado que en la región no había, y bueno, creo que esto fue un gran esfuerzo de inversión que hizo el gobierno provincial. Absolutamente. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Saludos. Bien, la verdad es que nos deja allí para pensar si la persona que se contagió en Ataliva, en Ataliva precisamente, decimos no se contagia en el... Si no se encuentra la trazabilidad epidemiológica, podemos pensar que se lo debe haber contagiado posiblemente en la localidad o en la región. El tema es... Ya desmintió que sea en el hospital porque fue simplemente esas pocas horas que estuvo para el prequipo. El tema es cuál es el nivel de circulación o de personas que circulando, viniendo de otras localidades, están en potencialidad de contagiar en nuestra región. La verdad que ahí está, creo yo, el meollo de la cuestión está ahí. Los testeos, doctor. Está en cuántos de aquellos pacientes que nosotros... Porque, a ver, desde el punto de vista de la práctica diaria de los profesionales y de los esquemas sanitarios en la ciudad y en la región, creo que todos estamos de acuerdo y todos estamos cumpliendo. Hernán, que ha estado en mi consultorio hace poco, sabe cómo estamos trabajando. Todos nos estamos cuidando. El tema es cómo ocurre este ejercicio del cuidado fuera del ámbito sanitario. Y aparte cuando haces las entrevistas que te cuenten. Cuando vas al super, cuando vas al gimnasio, cuando vas a la verdulería, cuando vas a la carnicería. Sí, cuando ustedes hacen la entrevista médica que te digan todo. Y además, por eso la pregunta es, ¿cómo debe conducirse aquella persona que estuvo en localidades de circulación comunitaria, como es Rosario y el Gran Rosario? Y entendiendo que las últimas notificaciones del Ministerio de Salud de la provincia hablan de la mayoría de los casos sin un claro nexo epidemiológico y la aparición de este caso Nataliva, enlazan esto de tener muchísimo cuidado y aumentar aún más todavía las medidas de protección que cada uno de nosotros y las medidas de cuidado que cada uno de nosotros ejercemos en el día a día. Y cómo cuando volvemos de alguna de estas localidades tenemos que tener muchísimo cuidado también en nuestras acciones para no llevar aún asintomáticamente el virus a otras personas. Así es, porque además rige todavía el decreto que no nos podemos trasladar, salvo por cuestiones esenciales a más de 30 kilómetros de la ciudad de Rafaela. Esto no dejó de ser así. Y es importante recalcarlo porque por allí también nos relajamos en esto. Nosotros hacemos la última pausa cuando volvemos. Compartimos los habanas que tenemos para esta tarde para nuestros invitados y también compartimos un recreito con Jackie Granero para hablar de la humanización de la pandemia. Está este otro lado que también es importante para aquellas personas que tuvieron que atravesar el COVID-19. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.